A este tema le preguntamos a quién creen a una de las mejores amigas de Juan Gabriel, que es Silvio Urquidi. ¿Qué opinabas sobre tan controversial situación de esta fotografía? Tras la polémica que generó la fotografía que publicó una revista de espectáculos, en donde se le ve supuestamente a Juan Gabriel muerto, es quien fuera una de sus mejores amigas y confidentes, la abogada Silvio Urquidi, quien reacciona ante ello y revela el posible origen de esta imagen que impactó al medio artístico. Me dio mucha tristeza y me afectó mucho emocionalmente, ni cuando él murió, porque era lo que menos a él le hubiera gustado por lo que platicábamos a veces. Lo único que yo te puedo decir es que si esa fotografía, quien la filtró, que tiene que ser alguien, yo no sé si de la familia, para tratar de callar ya todo lo que está pasando, para mí es real. Porque yo estoy 100% segura cómo se dice que Juan Gabriel murió. Esa fotografía, quien la hizo, y no creo que la revista se haya atrevido, por lo que significa, porque además estás jugando con los sentimientos de muchas personas que quisimos y admiramos a Juan Gabriel. Urquidi, quien ha dado seguimiento a cada una de las declaraciones del ex asistente del Divo, Joaquín Muñoz, fija su postura al respecto de si quien fuera su amigo está vivo o muerto. Para mí lo único que te puedo decir es que me queda claro, y estoy 100% segura que Alberto Aguilera Valadez Juan Gabriel esté en el cielo. En la próxima entrega, Silvia Urquidi revela el final que podría tener Joaquín Muñoz en esta historia. Dice usted que la única forma de poder parar a Joaquín Muñoz es demandándolo. ¿Quién lo podría demandar? Yo se lo he pedido a su hijo, a Iván. ¿Qué pasará? ¿Lo demandará o no lo demandará? Yo le creo a Silvita. Yo también. Pues aquí estuvo sentada con la saca de la discusión. Siempre cuando viene, viene con bases, con argumentos, con documentos, todo lo tiene documentado. No dice nada que no se pueda comprobar. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.